Los yogures son leches fermentadas. Esto significa que provienen de un proceso que se hace con bacterias específicas, Streptococcus thermophilus y Lactobacillus vulgaricus. Estas bacterias realizan el proceso fermentativo como forma de obtener la energía para la vida, y para ello utilizan la lactosa que es el azúcar natural de la leche. Como consecuencia generan ácido láctico. Esa acidez hace que coagulen las proteínas de la leche, dando lugar a su transformación en yogur. Un yogur de 100 gramos aporta todos los nutrientes de la leche y también no menos de 1.000 millones de bacterias lácticas vivas y capaces de reproducirse. En el intestino se alojan unos 100 billones de bacterias de aproximadamente 1.000 especies diferentes. Dentro de estas bacterias encontramos bacterias buenas y bacterias malas, que en conjunto se encuentran en equilibrio. Por eso es tan importante consumir alimentos que aporten gran cantidad de bacterias beneficiosas. Estas bacterias que conforman la flora intestinal constituyen la primera línea de defensa del organismo. Uno de los primeros beneficios o más importantes que tiene que ver con el consumo de yogur es que disminuye el riesgo de que se implanten microorganismos que nos puedan llegar a causar enfermedades. Pero además el yogur nos aporta otro tipo de bacterias buenas que se conocen como probióticas. Estas contribuyen a aspectos específicos de la salud como puede ser el funcionamiento del intestino o la respuesta inmunológica. Por eso podemos afirmar que el yogur es un producto vivo porque contiene bacterias vivas, pero además nos nutre y nos hace bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!